La desesperación por lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno ha hecho dos veces una mejora de la contribución a las emisiones netas nacionales. Esto significa condicionar a la Argentina a unas metas que tienen que reducir de cantidad de gases fritos invernaderos toda la economía. Implicaría que si no hay inversiones entraríamos en una recesión bastante peor que la de hoy y a tener más pobres en la Argentina, salvo que ingresen ese tipo de financiamiento que por ahora no está muy claro ni qué monto va a tener ni si Argentina va a ser beneficiario de esto. Por lo tanto, por un apuro de arreglar con el Fondo, estamos condenando el futuro argentino y la economía argentina a tener que cumplir metas que si no se cumplen, para los que dicen que somos incumplidores, traen después como consecuencia que suben los costos financieros para la Argentina, es decir, que la prefinanciación de exportaciones argentinas van a tener un costo financiero más alto por un castigo climático y el productor argentino va a tener que competir en desigualdad de condiciones con el productor brasilero, paraguayo, uruguayo o de cualquier parte de Latinoamérica. O sea que después de ese costo financiero lo va a pagar el productor en precio al producto que recibe. Se habló de cambios en la matriz energética, ¿no? Argentina sigue insistiendo en dejar fuera de esto a la potencia que tiene con la bioeconomía y con la economía circular, con usar biocombustible y biomasa apostando a la movilidad eléctrica y el hidrógeno, se anunció un proyecto de hidrógeno en la Patagonia de hidrógeno verde, pero ese proyecto de hidrógeno verde quedó claro que es para exportar ese hidrógeno a Australia. Los australianos ponen plata para llevarse esa energía verde a Australia y no participa la Argentina en el uso de esa energía que se va a generar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es vender recursos naturales contra una inversión o empleo o promesas de empleo e inversión para que los demás mitiguen su huella ambiental. Andrés, y finalmente vos, ¿cómo crees que va a terminar esta cumbre climática? Yo creo que vamos, y por eso hay un gran nerviosismo en el ambiente de la conservación y los ambientalistas. Vamos a un nuevo fracaso al no estar los principales actores como China, Rusia y la India, que serían en conjunto lo que deberían pagar el 40% de la cuenta climática global. Al no estar estos tres actores va a ser imposible ponerse de acuerdo por más que esté participando Estados Unidos y Europa, que tendrían entre ellos dos un 30% del problema. Al no estar sentado en la mesa el 40% del total de dinero que debería circular para solucionar el tema de cambio climático, no veo que se vaya a poder reglamentar el artículo 6 del Acuerdo de París, que era el objetivo principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!